Las pruebas indican que el reloj inteligente de Apple, CardiaBand, detecta la arritmia cardíaca y lo confirmaron médicos de la Cleveland Clinic, expertos en esta dolencia. Porque según un estudio que involucró a 100 pacientes, este Apple Watch y su algoritmo asociado correctamente distinguieron entre un corazón de normal funcionamiento y un caso de arritmia. Pero las pruebas con el CardiaBand no lograron captar suficiente data como para que su algoritmo determinara en un 100% si había un caso de arritmia cardíaca. Alrededor del 35% de los casos, el resultado fue indeterminado. Pero aquellos casos en los que se había identificado, los médicos de la Cleveland Clinic confirmaron que el reloj inteligente de Apple fue preciso en un 100% tecnología y medicina. Gracias por seguir con nosotros en esta edición de Conclusiones de Rafael Romo en la ausencia de Fernando del Rincón. Seguimos con Edith Bracho Sánchez, doctor en medicina, que nos acompaña y acaba de regresar. Estábamos viendo el reporte de Polo Sandoval en la parte de Estados Unidos. Hablamos de que hay hacinamiento ahí, un país con muchos recursos y tienen hacinamiento. En el lado mexicano de la frontera hay una situación también muy desesperante. Te quiero preguntar, la gente que vive en ese lugar, en ese albergue, ¿cómo es su día? Vimos en el reporte que nos trajiste que viven en tiendas de campaña, tienen suficiente ropa, tienen suficiente comida, tienen la manera de lavar su ropa. ¿Qué tan cerca de una vida normal pueden vivir en esas circunstancias? Bueno, Rafael, están haciendo lo mejor que pueden dar las circunstancias, pero te cuento que quedamos muy impactados en nuestro equipo porque llegamos y hay albergues cerca del centro de la ciudad, pero también hay muchos albergues en las afueras de la ciudad donde la gente que no consigue cupo en los otros albergues ha llegado. Y llegamos por un camino muy estrecho y cuando vimos, era una iglesia abandonada donde tenían cantidad de tiendas de campaña y donde la familia tenía toda su ropa, toda su comida, o sea, toda su vida resumida a una cendita de campaña donde estaban viviendo su día a día y ahí es donde los niños jugaban. Y dentro de todo, pues las personas tratando de hacer lo mejor que podían por tener esa similitud de algo normal, de una vida normal, pero era muy obvio que no era una vida normal. Sí, sí. Tú como doctora y pediatra también, ¿notaste algo en la forma de comportarse de los niños que te dicen a pesar de que están tratando de llevar su vida en una forma normal, quizá han sido impactados psicológicamente por esta situación, por el viaje tan largo de Centroamérica, llegar aquí, enfrentar estas situaciones, saber que viven en una tienda de campaña? Sí, mira, noté niños que por nada lloraban, o sea, niños que los veías en un momento jugando y por cualquier cosita lloraban, o sea, los papás los cargaban y ya de una vez se trataban a llorar, o sea, niños, como decimos en medicina, con una reserva muy baja, que cualquier cosita ya los mandaba otra vez al llanto y a estar muy irritables. Y los médicos, tus colegas, ¿qué te dijeron en cuanto a la carga de trabajo? ¿Tienen suficientes médicos? ¿Pueden con toda esa responsabilidad? Lo que me decían mis colegas voluntarios médicos que van a estos albergues, a los que no llega el gobierno mexicano. Ah, ¿son voluntarios? Son voluntarios. Son colegas que habían cruzado la frontera ese día para brindar esta ayuda y llegar a los albergues que el gobierno no llegaba. Y lo que me decían es que sí, bueno, el gobierno manda médicos, pero a veces, imagínate, recetan medicinas y no las proveen. Y los migrantes que están ahí no tienen forma de salir de esos lugares a comprar esas medicinas. Sí, dinero tampoco. No se sienten seguros, exacto, ni dinero tampoco. Entonces, imagínate, ellos van pasando por esos albergues después, tratando de proveer estas medicinas que el gobierno recetó, pero no siempre proveó en ese momento. Ahora, se nos está acabando el tiempo de ir, pero quería descubrirte con qué les depara en el futuro a estas familias. Es porque están en México, obviamente, a la espera de recibir alguna respuesta sobre sus solicitudes de asilo. Cuando platicaste con ellos, ¿qué te dicen? ¿Todavía tienen la esperanza de eso? Y, bueno, las enfermedades no se van a eliminar solamente si les dicen que sí con el asilo, ¿no? Exactamente. Mira, es gente que todavía tiene mucha esperanza, que están ahí a la espera, tratando y esperando de que llamen su número para cruzar a los Estados Unidos. Para mí es muy, muy difícil saber que lo que les espera de este lado es detención, es más centros que están sobrecargados, como acabamos de ver en la nota que salió justo antes, y más enfermedades y más falta de personal que esté listo para atenderlos como deben ser atendidos. Sí, y lo más triste, quizá una respuesta negativa a la solicitud. Edith, gracias por haber estado con nosotros, gracias por ese trabajo sensacional y gracias por llevarnos a ese lugar. Edith Bracho Sánchez, pediatra y becaria en el programa de comunicación médica de la Universidad de Stanford y aquí en CNN. Al regresar con conclusiones, vamos a hablar de si fracasó el plan de violencia para la totalidad del Triángulo Norte de Centroamérica, que fue creado para frenar la migración a los Estados Unidos. Trump amenaza a México con araceles si no detiene la inmigración ilegal. Volvemos. El Triángulo Norte de Centroamérica